¿Cómo me llamaste? ¿Cómo me llamaste? Garante, ¿qué pasa? Perdón, no sé. Bueno, necesito una garantía y había... Había pensado en no. No, perdóname, perdóname. ¿Perdóname? Perdóname. Pará, pará. Perdóname lo que quieras, viejo. Pero acá aquí es un barrio jodido. Acá la gente ve cosas raras y comenta. Ven y entramos a su servicio. Hola, comisario. Sí, sí, Lozada. Sí, necesito hablar con Peñalba. Es que no estoy en casa. Quiero hablar ahora con él. ¿Dónde? Ajá. ¿Cuánto hace que salió? No, no, nada, nada. Este... Estoy en un teléfono público en cualquier momento. ¿Qué? Sabes. ¿Qué? Esta vez sí que termino con vos. Te habrás contagiado vos, ¿no? ¿De qué? Nada, digo. Una vez vi una película de un tipo que para zafar de la cárcel se metía en un loquero. ¿Eh? Un tipo inteligente, así como vos. Atrapado sin salida. Sí, qué sé yo. La cosa es que al mes el tipo se volvió loco. No digo, a lo mejor vos con... Con tu laburo. No me dé bola. ¿Qué estás haciendo? No, porque el patrón, viste, pasa diez minutos, no escucha ruido y piensa que estoy pelotudiano. ¿No me dijiste que no estaba el patrón? ¿Qué hora es? Sé, las doce. Doce y cinco. Pelotudo. No, no está. Ay, me estoy enfermo. ¿Te das cuenta? Es un negrero. Es un negrero, eso es lo que es. Pero si Dios quiere que el esclavo se le pianta en cualquier momento. Hola, Martín. ¿Cómo te va, che? ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy bien, por suerte. Te ve muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Te mejor? ¿Y vos? Bien, bien. Bien, bien. Te te ve en la carita, ¿eh? Muchas noches, muchas jodas, ¿eh? Terrible, esto es mío. Che, mi amor, no, no, no encontré la sidra. ¿No querés que vaya a comprar una en la... Bueno, estoy en el precio. No, no importa, no te preocupes. Pero, ¿por qué no vas a caer? Eh, es muy tarde, ¿no? Sí, ¿no? Es muy tarde. Sí, son como las 12 y 5. Bueno, entonces mejor me voy, ¿eh? No te enojas, chuchín. No, mi amor. Bueno. No te preocupes, yo me tomo un taxi y enseguida llego a casa y te llamo por teléfono. Bueno, bueno. No te enojes. No, mi vida, te hiciste la gamba todo el día. ¿Cómo me voy a enojar? Bueno, Martín, un gustazo, ¿eh? Bueno. Nos vemos. Chao. Vale oro, la verdad. No sé cuánto tiempo me va a durar. Marcelo, hay algo que te quiero decir. Sí, yo también. Te cuento para qué necesito la garantía. Mira, vino un tipo el otro día... Ya, después contame lo que quieras, pero lo que te tengo que decir realmente es muy importante. Gracias. Lo que pasa es que lo que yo te tengo que contar también es muy importante. ¿Te crees que solamente a vos, porque sos doctor, te pasan cosas importantes? Bueno, bueno, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa eso, que yo soy un tirado, eso es lo que pasa. Y que no tengo ganas de pasarme el resto de mi vida en este taller golpeando como un pelotudo así, ¿entendés? Para que no me echen eso. Soltame, 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 soltame. ¿Qué te pasa? Che, ¿qué te pasa? Te acabo de decir qué te pasa. ¿Sos sordo o solamente escuchás cuando te pagan? Truco. Dije, truco. ¿Qué? ¿Qué pretende de mí? La Coca Sardy. ¿Qué? ¿Recordáis la Coca Sardy? Pero sí, que me acuerdo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ella en una película quedaba encerrada en la caja de un camión con tres tipos mirándola, embola a los tres. Ella los mira, los tres tipos con los pantalones bajos chorreando saliva, ella los mira y dice... ¿Qué pretenden de mí? ¿Te imaginas? Tres tipos calientes como Marco Polo en lista de espera y ella diciendo... ¿Qué pretenden de mí? ¿Eh? ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Entendés? ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Entendés lo que te quiero decir? Te enseña de la de Basto. Tiene otro problema. Juga. ¿Juga? ¿Usted no es que la idea sería montar un taller? Sí, montar un taller, pero no un taller así. Taller, con todos los chiches. Él dice, el mejor taller de Buenos Aires, quiere poner. Suena interesante. Interesante, interesante nada más. Interesante, no, viejo, vos no entendés nada, loco. Me lleno de guita con esto ¿No te parece mucha suerte Encontrarse con un tipo tan generoso? ¿Generoso de qué generoso? Porque el tipo pone la guita Pero yo tengo que poner el laburo, viejo Y además él se cubre con esto de la garantía ¿Te das cuenta? Sí, 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 sí Todo lo que quieras Igual me parece raro ¿Qué es lo que te parece raro? A ver, me explicás A mí no me parece nada raro Viene un tipo muy generoso Y él pone toda la guita Y yo pongo laburo ¿Qué pasa? No vale mi laburo Mi laburo vale, viejo Vale tanto como la guita de él Vale mi laburo Bueno, bueno, está bien Marcelo Está bien, está bien Parece bien Parece bien Decime qué tengo que hacer ¿Cuándo tengo que firmar? ¿Qué tengo que firmar? ¿Cuándo lo veo al señor este? Bueno, hay que hablar con el señor y combinar Eso es lo que dice Está bien Está bien Está bien Che Vos me decís que el tipo es un tipo confiable Un tipo serio Yo te creo Mirá Serio y confiable es un señor Mirá Mirá la tarjeta que tiene Mirá José Sagasti José Sagasti Fá tembido Quiero Esta vez lo cagué 33 de mano Me tiene que dejar ir Bueno Se acabó el juego Llévatelo ¿Cómo que se terminó el juego? Si usted me dijo Que si yo ganaba Le puedo dar la revancha En serio No, no, no Aquí la revancha La dan los que ganan Y vos Perdiste Por favor ¿Qué carajo le hice yo? ¿Qué le hice? ¿Pero qué carajo le hice? ¿Qué le hice? Porque no podés hacer ningún negocio con este tipo Ni nada con este tipo No tenés que verlo Me va a ayudar Yo te lo digo Y vos quién soy para decírmelo Soy tu amigo Marcelo Es un tipo que yo conozco muy bien Es un tipo muy peligroso ¿Entendés? No podés estar con este tipo Vos no podés hacer ningún negocio De ninguna clase Martín Si no tenés ganas Escuchame Escuchame una cosa Por favor Escuchame vos a mí Si no tenés ganas de ayudarme No me ayude Pero no me vengas a decir Pero no se trata De que no tenga ganas de ayudar El tipo ya me lo avisó Ya me dijo Que me cuide Porque cuando yo le pido Una mano a un amigo Es que el tipo sabe perfectamente Qué decir Sí, ¿no? El tipo sabe perfectamente Qué decir Para que vos ahora Me estés diciendo lo que me decís Marcelo, créeme Por favor ¡Gracias!